El cielo, una vida espera, ahora se eleva, el cielo triunfa, azul unala, del color del cielo, azul unala, del color del mar. El cielo, una vida espera, ahora se eleva, el cielo triunfa, azul unala, del color del cielo, azul unala, del color del cielo, azul unala, del color del cielo, azul unala, del color del cielo. El cielo, una vida espera, ahora se eleva, el cielo triunfa, azul unala, del color del cielo. El cielo, una vida espera, ahora se eleva, el cielo triunfa, azul unala, del color del cielo, azul unala, del color del cielo. Es la bandera de la paz que había, el sol nacida, él me ha dado Dios. El cielo, una vida 돋ta, ahora se eleva, el cielo triunfa, azul unala, del color del cielo, azul unala, del color del cielo, azul unala, del color del cielo. que siempre recordabas cuando cantaban estos en Capilla del Monte. Te abrazo con el corazón donde estés, mi mamá, mi mejor mamá del mundo, te amo.